Muy buenas folgadictos, aquí estamos otros jueves más y hoy os traemos un tema de gran volumen. ¿Qué vamos a hablar sobre la gran volumen? Hoy vamos a ver sitios y maneras de cómo adquirir una gran volumen, porque hemos visto por foro gente que se está iniciando en este mundillo ya a lo grande, y con preguntas de cómo puede conseguir una gran volumen. Pues vamos a ver tres maneras de hacerlo. Pero antes, ¡dentro cabecera! Bueno, y dentro del tema de gran volumen, hoy vamos a tratar sobre dónde adquirir nuestra nueva gran volumen. Eso lo hemos dicho antes de la cabecera. No, dónde adquirirla no. Hemos dicho que vamos a hablar de gran volumen. Pero no sobre qué. Venga, pues como ya hemos dicho antes, tenemos tres sitios para adquirir nuestra gran volumen. Primero, es en tiendas de caravanas y autocaravanas. En segundo lugar, tenemos las tiendas que se dedican a camperizar furgonetas. Y por último, el mercado de segunda mano. Esas que ya están hechas de otros propietarios que nosotros las compremos. Carretera y manta. Hablo yo, hablo yo. ¡Qué calor! Están pisándose. Primer punto, son en tiendas de caravanas y autocaravanas. Problema, que como son tiendas muy especializadas, no existen por todas las ciudades este tipo de tiendas. No es lo mismo concesionario de un coche normal que lo encuentras en todas las ciudades. Hay que irse a grandes capitales o en ciudades costeras que se lleve más el movimiento camper, digamos. Dentro de esas tiendas de autocaravanas, lo que los monta son los fabricantes especialistas en el sector. Como puede ser Himmer, Benimar, McLouis, Conpepinillo, Westmetsberg. Es decir, marcas que llevan muchos años dedicándose a esto. ¿Y qué conseguimos con ello? Pues acabados profesionales y que son empresas que se dedican exclusivamente a esto. Efectivamente. Voy a hacer un paréntesis. Estas marcas que ha dicho mi compañero José son las marcas que montan las furgonetas por dentro y las adaptan. No es el modelo de las furgonetas. O sea, no vayas a ir a buscar qué motor tiene una Benimar. No. Los modelos normales son montarlas en Fiat Ducato o en Ford Transit. Efectivamente. Jotrasis, Fiat Ducato, Wosser, Citroën, Yamp. Esas son las marcas más jomures donde estas marcas especializadas montan su bien. ¿La única pega que tiene? El precio. Que evidentemente todas parten a partir de 45.000 euros para arriba. Entonces, evidentemente, vamos a comprar un gran vehículo nuevo a estrenar y con acabados profesionales. Y eso, señores, hay que pagarlo. Así que es verdad que en estas marcas nos encontramos siempre una distribución muy parecida. ¿Vale? Son cuatro plazas, duermen cuatro o duermen dos y siempre dos alante y dos trasera. Nos encontramos siempre una distribución muy parecida en todas las marcas que vayamos comprando. Diferente en la marca que lo monten. ¿Vale? Así que de ahí nos salimos entre 45, 45, 60, 65.000. Y bueno, es un dato importante que ya la podemos encontrar con el techo como la nuestra. Sí, que ya se está empezando a ver la gran volumen con techo elevable también. Y claro, ahí ya pues pueden dormir bastante más personas, mayor comodidad, también se puede usar a modo trastero la parte de arriba. Es decir, bueno, ya da más posibilidades. Gana en altura, eso sí, pero yo creo que la gran volumen ya da igual que gane algo más de altura. Volvía directamente donde las típicas alturas que entra una T4 como esta, ya la gran volumen no es. Bueno chicos, y ahora el segundo punto para mí un poco más importante, pues es el que yo he decidido personalmente, son las tiendas especializadas en camperizar furgonetas. ¿Vale? Ahora mismo están plofi... 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 Profiteroles. 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 Gracias por que nos... Bueno, pues ahora mismo está habiendo mucha proliferación de estas tiendas que se dedican a camperizar furgonetas de ocasión y de segunda mano. ¿Vale? También hay furgonetas nuevas. Y estos son especialistas o gente que se ha ido especializando poco a poco en coger una furgoneta desde cero y adaptarla a tu necesidad y a tu presupuesto. Yo creo que en vídeos pasados ya hemos hablado un poco de esto. Claro, siempre ajustándolo a la norma. Aquí en España estamos ya trabajando con empresas muy grandes como Big Bomb, Big Bomb, joder, como estoy yo hoy. Puro Camper, Goober Camper, donde yo las estoy haciendo que es Camper Manía. Tinker van de ruta y luego vamos con... Soul Camper, Free Camper y X Camper. Y hasta nuestro amigo los Jutes ahora en Caravana también. ¿Sabes? Pues bueno, son empresas que se dedican ya a hacer cositas de esas. Tú le llevas una furgoneta que tú hayas comprado, tú hayas adquirido o que tú tengas, ¿vale? Le dices tu presupuesto y le dicen lo que quieren. Hablo un poquito rápido de lo mío. Yo dije que quería cuatro plazas, cuarto de baño, agua caliente, calefacción... Ascenso y vista a la playa. Y vista. Bueno, ¿ventajas que encontramos en el mercado de hacer de tu propia furgoneta? Pues que te la haces a tu gusto. Al fin y al cabo la adaptas a tu tipo de vida, a tu tipo de salida. Desde si tengo un niño pequeño, adaptar dónde duerme mi hijo en la furgoneta. Desde si hago deporte, porque hemos visto furgonetas que están hechas que meten la moto de motocross dentro en un sitio especial. O la bicicleta. La ventaja que tienes es que la haces a tu gusto. El inconveniente con el anterior es que tú compras la furgoneta ya hecha. Este es como esta es la que te llevas. Y aquí la adaptas completamente. Esa primera ventaja es básica. Efectivamente. La segunda ventaja es que ya lo que es la furgoneta en sí la conoce. ¿Vale? Has comprado una furgoneta de segunda mano que ya le has revisado. Que ya has probado o que ya tenías. ¿Vale? Entonces esa garantía de funcionabilidad que te están dando en carretera. Ya es una tranquilidad que te quita. ¿Vale? Y la tercera ventaja. Precio. ¿Cómo es caro? Evidentemente. Partiendo de una base con una capitalización normal. Para un día a día, cotidiano, sin ninguno lujo. Puede estar entre 14 y 19.000 euros. 14 y 15 la encontrarás más básica, pero con todo. Y con 19.000 euros la encontrarás ya con todos los extras que quieras. ¿Vale? Y sobre todo las calidades. Eso sí, la furgoneta aparte, chicos. No vayáis a pensar que por 19.000 euros la vayáis a tener ya con la furgoneta. Furgoneta aparte. Aunque hay empresas que ya te están vendiendo el kit completo. Te dicen, chicos, por 28 o por 29, tienes ya la furgoneta con la capitalización. Mirad los nombres que hemos dicho, mirad sus Facebook y sus redes sociales y veréis cosas maravillosas. Bueno, último punto es el mercado de segunda mano. Y aquí, claro, aquí ya entra todo. Entra el primer punto. Fueron compradas nuevas, acondicionadas por casas oficiales que están a la venta. Y furgonetas que se han creado en empresas de capitalización que están a la venta. Aquí ya el precio varía de todos los colores porque interviene kilometraje, año, montaje, accesorios. Y sobre todo, que hoy en día los precios pueden llegar a asustar un puntito. Porque parece que hay como una pequeña burbuja ahora del mundo camper que está resurgiendo. Que la gente quiere comprar furgonetas, que hay más fuentes de lo normal. Y la verdad que el mercado, respecto a los años anteriores, está bastante caro. ¿Qué consejo podemos dar para comprar de segunda mano? Pues mira, voy a dar un consejo personal. No quiero decir que cada uno haga lo que quiera. Cuando eres nuevo y vas a mirar una gran volumen, vas a mirar una como esta, vas a mirar una gran volumen. Yo empiezo por el mercado de segunda mano. Porque si te metes en un mercado de segunda mano y ves una furgoneta del 2008 con 200.000 kilómetros por 30.000 euros, te asustas. Te llevas la mano a la cabeza, te aburres y desistes. Mi idea principal es que miréis, sea el presupuesto que tengáis, de 15.000 euros hasta 30.000 euros. Sea el presupuesto que tengáis, miráis de arriba. Furgonetas nuevas de casas oficiales. Y veréis los precios y barajaréis. Furgonetas camperizadas por casas que se dedican a camperizar. Cogéis y barajáis. Y una vez que ya tengáis ese conocimiento, cuando miréis el mercado de segunda mano, ya sabréis lo que estáis buscando y ya sabréis qué precio mirar. Y que puedes valorar también el precio. Efectivamente, como empecéis a mirar por el mercado de segunda mano la Gran Volumen, automáticamente apagáis el ordenador y os compráis un yate. Hasta aquí los consejos de esta semana. Vídeos de esta semana. En breve el señor Crafty tendrá su Gran Volumen, que ya le pegaremos vídeos. Y ahora... Ahí puedes salir... Ahí sacaremos 250 vídeos y ahí sí explicaremos perfectamente cómo ha sido el proceso de camperización de la Gran Volumen. Y ya podemos incluso hablar de costes y demás. Pues eso es un tema que estamos un poco más al día, sobre todo él, porque él lo ha hecho recientemente. Y nada, yo creo que las redes sociales ya lo saben estos señores, ¿no? Sí, pero la campanita. Y yo, ¿por qué no compré una campanita? Dale a la campanita, sobre todo para que os avise cuando subamos un vídeo. Solemos un vídeo a las 4 de la mañana, así os despertáis a la mitad de la noche. Dale a la campanita, suscribiros. Bueno señores, carreteras y mantas. Como decimos los frugaditos... ¡Carreteras y mantas!